Vamos, vamos. No mueva... ¿Qué te pasa Florencia? Ah, ahora, Moisé. Moité? Uno, vamos a ver si Moisé puede. Ya, uno, dos, ya. Vamos, Luis, suave. Vamos, Luis, vamos, Luis. Vamos, Luis, vamos, Luis. Vamos, Luis, vamos, Luis, Luis. ¡Oh, lo logró! Mira. ¿Quién falta? Josefa. Josefa. Yo no tengo un poco. Josefa, ven. Josefa, ven, pasa. Todos los delitos, todos los delitos, para las tías. Yo no paso. Ya, uno. Floreo, Floreo. Vamos, Luis. Dos, y ya. No, Monsen, Monsen. No, Monsen, Monsen. Monsen, Monsen, Monsen. Monsen, 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 Monsen. A ti no te con. Adiós. No, hay que llamarlas de adentro. Hay que llamarlas de adentro. Ya.